Aquí estamos en la casa, aquí está mi mamá, aquí está Lore, ya Lore, ya, ya. ¡Lorque! Ahora le puedes, saludos, saludos. ¡Saludos, feliz Navidad! Allá está Josecita en el escondido, en la mesa del rincón. Mira, Miguel y Rita. Miguel y Rita con el gorrito de Santa Claus. ¡Ándale, mira! Eso es Erejía, ¿eh, Miguel? Y pues allá está Nayeli. Michelle. La más chiquita. La más chiquita, Michi. Párate, Michelle. Párate, Nayeli. Párense las dos. Párate, porque las veo Arturo, ándale. Párate, Nayeli. Tu padrino. La más chiquita. Mira. Michi. Y Nayeli. Belén. Pero traigo taco. Belén. ¡Ay! ¡Sí, traigo taco! Ella es prima de Nayeli. Saluda, prima de Nayeli. También la prima de Nayeli. Ella es prima de Nayeli. ¡Saluda! ¡Eso! ¡Princesa! ¿Quieres jugar a la marrana? O van a jugar, mira. ¡Hector! Ella es la otra prima de Nayeli. Saluda, prima de Nayeli. Y por aquí anda la hermana de Rita. Se me hace que fue a tirar la basura, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! La hermana de Rita. Sí, aquí estamos en la casa, carnal. ¡Arre pues! ¡Ahí no saludas al de 80! ¡Saludas al pelón! ¡A Navidad! ¡A Agus! ¡A Erika! ¡A Vero! ¡A Leslie! ¡Leslie es hoyito! ¡A Omar! ¡Un beso! ¡Un abrazo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡H耶! ¡A Amo! ¡Un beso! ¡Vamos!